La verdad es que la crítica con Luis Enrique va más por su personalidad y por la mala relación que tiene con la prensa, pero es uno de los mejores entrenadores del mundo. Oye, pues también se lo criticó, no está Sergio Ramos, en fin. Pero es que él lo dijo, quizás no llevo a los mejores jugadores españoles que hay, pero llevo a los que yo necesito. Y para hacer la transición que ya hizo inicialmente en el Barcelona, en la era post-Guardiola, y España se llevaba pegando bofetones desde 2012 en todos los eventos. Incluso Brasil no pasó de fase de grupos, hizo el ridículo, aunque también culpa del presidente de la federación que echó a Lopetey en el Mundial de Rusia. Y si bien es cierto que Costa Rica es un nivel inferior al de España, yo creo que el partido es para destacar, a pesar de, no tanto el resultado, porque obviamente es demasiado amplio, pero hubo muy bien España hoy.